... pero, intentémoslo. Los dueños del sistema pensional en Colombia son Luis Carlos Sarmiento Angulo, por venir, y el sindicato antioqueño, que se llama Protección. Los dueños del sistema de salud son los mismos. Convirtieron las pensiones y la salud en el mayor negocio financiero de Colombia a través de un ahorro forzado. En pensiones recaudan de 14 millones y personas cotizantes 220 billones desde hace 24 años. Controlan y usan ese dinero en sus negocios. 4G, clínicas, bancos, paraísos vitales, la compra del tiempo, etc. ¿Cuántos pensionados tienen? 124 mil no da pensiones. El modelo lo calcamos de Chile, y en Chile millones de personas salen a las calles porque ya demandan una transformación de un sistema que les sirve a los banqueros y no les sirve al pueblo para tener pensión. Ustedes en ese sistema no van a tener pensión. Yo tampoco. Además tengo un embargo de 80, ya de 100 millones de dólares, o sea que no pienso en eso. Se demanda una reforma del sistema pensional con un objetivo, que dé pensiones. No voy a... sería un tema de otra conferencia. Yo he querido proponer el sistema de pilares de Uruguay que permite a través del reparto simple, en el primer pilar, una cotización universal que pudiese permitir por lo menos pensión al 80% de los cotizantes. Y un segundo pilar, dependiendo de la capacidad de pago, que puede incluso ser público o privado. En salud, tenemos el mismo fenómeno. Bueno, conocemos la crisis. Ahí tienen ustedes un hospital a punto de cerrar. Echaron 500 trabajadores. Mil hospitales. Ese están a punto de cerrar en Colombia. La tasa de mortalidad infantil es 17 por mil en Colombia. Nosotros pudimos reducirla en Bogotá al 8. Y pudimos decir con orgullo que no moría un niño de hambre. Y redujimos la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad perinatal. La tasa de mortalidad por enfermedades agudas respiratorias, por DEA, etc. ¿Cómo lo hicimos? Y qué proponemos. Que dice el dicho popular, es mejor curar que prevenir. ¿Qué? Es mejor prevenir que curar. El sistema actual hace el negocio curando. Es decir, necesita que la gente se enferme. Un verdadero modelo de salud debe prevenir antes. Una buena parte del dinero tiene que construir un sistema preventivo que permita que todos los hogares de Colombia, por muy remotos que vivan, puedan ser atendidos de manera directa por equipos médicos, sin importar si están asegurados o no, pagos por el Estado. Lo hicimos en Bogotá y funcionó. Eso fue lo que permitió reducir todas las tasas de mortalidad y morbilidad de la ciudad. Sobre esa base, prevenir abarata los costos de la curación cuando ya se produce la enfermedad. Y en esa etapa de lo curativo, el Estado debe mantener tecnológicamente al día toda la red pública hospitalaria. Entre un modelo curativo y una red pública hospitalaria donde no se cierre ningún hospital porque no dependa de los contratos con las EPS, sino del presupuesto del Estado, las EPS reducen su espacio mercantil a aseguramientos para poblaciones que puedan tener la condición económica.